Como les decía entonces, yo puedo seleccionar, si yo le dejo el asterisco, a mí me muestra todas las columnas de forma normal. Solo que todas las columnas que están en alumno, más las que están en inscripción, más las que están en materia. Si yo quisiera tener solo el nombre, puedo escribir la columna nombre, no sé, con el apellido paterno, a paterno, y el nombre de la materia. Tengo la columna materia. Entonces la ejecuto y listo. Ahora solo me trae las tres columnas que yo solicité de este alumno. Si yo quisiera agregar la columna matrícula, chequen lo que va a suceder. Vamos a obtener un error. Este error les va a decir, la columna tal es ambigua. Siempre que ustedes tienen este error, es porque una columna que están solicitando mostrar, está repetida. Ahora, si volvemos al asterisco, select asterisco, yo puedo observar que la columna matrícula aparece una vez aquí y también aparece aquí. Y como está dos veces, aunque nosotros sabemos que tiene el mismo valor, debemos indicar de qué tabla se va a traer la matrícula. Yo puedo tenerla en la tabla alumno, que es la primera, o en la tabla de inscripción, que es la segunda. Entonces ya nada más para mostrar una matrícula, yo puedo mostrar alumno, punto, matrícula. Listo, ahora sí, ya no obtuve el error de ambigüedad y tengo la matrícula, el nombre, el apellido paterno y la materia de Guillermo. Si quiero de todos, nada más le borro el where, para que no filtre los datos, que me los traiga todos. Y volvemos, ya me trae la matrícula de cada alumno, su nombre y apellido paterno y la materia que ya inscribieron. Si quiero la calificación, solo agrego la columna de calificación. Y listo, ya sé ahora que Guillermo en estadística tuvo 5.3 de promedio y en base de datos tuvo 5.7. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? O sea, ¿básicamente solamente tenemos que hacer que todos salgan como unidos? Ajá. Tienen que ir uniendo una tabla con otra. Ojo, el tip más importante para unir son llaves primarias y llaves... Y llaves foráneas. Salud. Gracias. En alumno yo tengo una llave primaria. La llave primaria de alumno es la matrícula. En inscripción, la matrícula es una llave foránea. Entonces, yo voy a unir entre esta columna, que es llave primaria en una tabla y llave foránea en otra. La columna es matrícula. Entonces, uno entre esta columna. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque cuando nosotros leemos modelos, tanto relacionales como conceptuales, vamos formando un camino o un path para unir información de una tabla con información de otra. En su ejercicio de práctica, tomamos en cuenta la empresa que, si ustedes recuerdan, realizaba servicios a diferentes clientes. Estos servicios son de importación. Cada servicio es un pedido que hace un cliente a un proveedor. Durante el ciclo de exportación para surtir este pedido, podemos pasar por distintas etapas. Y en cada etapa podrían ocurrir incidencias. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, este, en la etapa de embalaje, se generó una incidencia. Yo quiero informar al cliente. ¿Cómo puedo saber a qué cliente le corresponde cierto pedido en cierta etapa? Es sencillo. Si yo ya tengo mi incidencia creada, yo voy a seguir el camino a través de todas las relaciones hasta llegar a mi tabla de cliente. Por ejemplo, de aquí yo tengo la incidencia. La incidencia está unida con la etapa a través del ID de la etapa. La etapa está unida con el ciclo de exportación a través del ID del ciclo de exportación. El ciclo de exportación está unido con el pedido a través del ID de pedido. ¿Va? Aquí con mi cursor estoy siguiendo el caminito. El pedido está unido con el cliente a partir del número de cliente. Y al cliente yo puedo contactarlo a través de un medio de contacto. Igual a través del número de cliente. Aquí ya tengo el nombre de la persona a la que le puedo hablar. Si se dan cuenta, pues todos son caminitos dentro de una red de tablas. Lo que tengo que encontrar es simplemente el caminito que me lleve hasta mi cliente. Que me lleve de una tabla hasta otra. Cada una tabla se va a ir uniendo con otra a través de un join. Puede ser, ustedes tienen que determinar qué tipo de join van a ser. Puede ser un cross join, puede ser un inner join, o algún otro tipo de join de los que vamos a seguir revisando. Pero siempre va a ser con base en algunas columnas. En este caso, el join entre incidencia y etapa va a ser a través de la columna ID de etapa. Porque es la columna que las dos tablas tienen en común. Luego de ese resultado, el join se va a hacer con ciclo de exportación. De ciclo de exportación, yo voy a unir a través del ID del ciclo, que es lo que tienen en común las dos tablas. Del ciclo de exportación, yo voy a hacer un join contra el pedido. A través de la ID de pedido, que es la columna que tienen en común las dos tablas. Del pedido, yo voy a hacer un join contra mi cliente. A través del número de cliente, que es la columna que tienen en común las dos tablas. Y así yo ya llegué hasta mi cliente. Por eso es importante leer y tener acceso al modelo lógico. ¿Preguntas, chicos? Mejor les comparto por si salen preguntas. Es más fácil. Te le iba a preguntar que... Bueno, vamos a entregarle como el... Bueno, como la vez pasada que le mandamos las instrucciones de cada pregunta que puso ahí, ¿cierto? En la secundación. Es correcto. Tienen para su actividad... Ahí sí creo que sí. Tienen que entregar ciertos reportes, ciertas instrucciones. Este resultado, por ejemplo, este es un reporte. Es un reporte de inscripciones y de calificaciones. ¿Va? Ahora, me tienen que entregar tanto el resultado del reporte como la instrucción SQL con la que lo generaron. Solo que, ojo, me lo van a entregar en dos archivos diferentes. Sí, sí, sí. En un archivo van a entregarme solo como que los resultados del reporte, como si ustedes se lo fueran a entregar al director general de su empresa o a uno de los CEOs de la empresa. Y, este, digo, al CEO, pues no le interesa, le interesan los resultados, no le interesa saber cómo los obtuvieron. ¿Va? Por ejemplo, para, bueno, para redactar esas, bueno, ese documento que le tenemos que entregar, le ponemos, por ejemplo, la tablita, cómo está ahí el resultado o... Ajá. O sea, solamente le ponemos como la pregunta al principio y ya después la tablita o... Ajá. Ah, ok. ¿Va? Y ya en otro documento ya me ponen la instrucción SQL con la que generaron ese resultado. ¿De acuerdo? Ahora, en algunos casos, pues sí, sí, efectivamente se van a complicar los selects. Porque puede que incluyan un where. Puede que, además de hacer inner join con algunas materias, tengan que utilizar group by. Por ejemplo, si aquí yo quiero saber cuántas materias ha inscrito cada uno de los alumnos, ¿cómo piensan que sería la instrucción, chicos? Yo quiero saber cuántas ha inscrito Guillermo, cuántas ha inscrito Quintín, cuántas ha inscrito Fernando, cuántas Javier, cuántas Martina, cuántas Leo, cuántas Chloe, cuántas Rodrigo, y así de todos los alumnos. ¿Cómo piensan que sería la instrucción SQL? Escucho ideas. Primero, yo nada más voy a necesitar los datos del alumno, ¿no? Ya no necesito la materia, ni la calificación. ¿Cómo le hago para saber cuántas, cantidades, contar? ¿Cómo le hago para contar cuántas inscripciones tiene un alumno? ¿Podría ser count inscripciones? Quedaría, vamos a dejarlo como un count normal. ¿Va? Pero efectivamente es un count. Ahora, todos mis datos, como es el count, 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 ¿ok? Vamos a agruparlos. ¿Cuál sería la columna para agrupar? ¿Cuál sería la columna para agrupar? ¿La columna o la instrucción? Pues aquí la instrucción para agrupar es con el group by, ¿no? Ya nada más nos faltaría, ¿por qué columna vamos a agrupar todos los datos, los conteos? ¿Por las inscripciones? Las inscripciones vienen en la tabla de inscripción. Es una fila por cada materia que el alumno inscribe. ¿Correcto? Entonces, yo voy a contar cuántas filas habría en la tabla de inscripción. Pero tengo que agruparlas. ¿Cuál sería el criterio de agrupación? O sea, sí voy a contar las inscripciones, por eso está el count. Pero, ¿cómo voy a agrupar estos datos? Por ejemplo, yo quiero saber cuántas materias ha metido cada uno de los alumnos. ¿Cuántas materias ha metido Guillermo? ¿Cuántas ha metido Quintín? ¿Cuántas ha metido Fernando? Etcétera. Es correcto, Montse. Vamos a usar un Group By. Pero, recuerden que con el Group By, yo necesito una columna para agrupar. Al menos una columna. Pueden ser varias. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la columna por la cual van a agrupar? ¿Materia? ¿Materia? Pueden agrupar por materia, pero si yo agrupo por materia, yo tendría cuántos alumnos han cursado una materia en específico. Yo quiero saber cuántas materias ha cursado un alumno en específico. Entonces, ¿por alumno? Ok, entonces sería por alumno. Pero, alumno es una tabla. ¿Cuál es la llave primaria de alumno? Bien, Montse. Es la matrícula. Entonces, ahora yo agruparía por alumno punto matrícula. Alumno es el nombre de mi tabla. Matrícula es el nombre de mi campo. Y listo. Ahora sí, yo sé que Guillermo ha inscrito dos materias. Guillermo es la tabla con la que venimos trabajando desde hace un rato. ¿Va? Entonces, Guillermo ha inscrito dos materias, que es lo que obtuvimos hace un rato. Quedamos que Guillermo había inscrito estadística y base de datos. Quintín ha inscrito dos. Fernando ha inscrito cuatro materias. Javier ha inscrito cinco. Martina, dos. Leo, tres. Chloe, tres materias. Rodrigo, tres materias. Salvador, una materia. Ahora. Vamos. ¿Cómo me quedaría la instrucción para saber cuántos alumnos se han inscrito en una materia? En específico. Yo puedo, otra vez, ya tengo mis tablas unidas. Con esta instrucción obtengo mis tablas unidas. Aquí están los resultados. Ahora, yo quiero saber cuántos se han inscrito a base de datos. Cuántos se han inscrito a estadística. Cuántos a inglés, cuántos a inteligencia emocional. Ay, perdón, aquí le tengo que volar el group by. Ahora sí. ¿Cuántos se han inscrito en administración de calidad? Yo de aquí tengo que... Se han inscrito tres a administración de calidad. Cuatro a base de datos. Tengo dos alumnos en estadística. ¿Cómo le hago para obtener todos estos resultados de forma automática, sin tener que contarlos? Primero, ¿qué columnas me interesa mostrar? Yo quiero saber solamente cuántos se han inscrito a cada materia. Entonces, ¿qué columnas me interesaría mostrar? Materia. Ok. Y... 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 Materia. No. Y el cuantos, ¿no? Es ese cuantos. ¿Cómo escribiría el cuantos? ¿Cómo cuento? Count a alumnos. Ok. Hago un count. Entonces, tengo la materia y el count. ¿Qué? Esto me queda como el from, toda mi... Me va a producir este resultado. ¿Cómo voy a agrupar? ¿Con base en qué columna? Materia. Muy bien. Con base en la columna materia. ¿Qué? Listo. Tengo... Ahora sí, en la materia de estadística se han inscrito dos personas. En base de datos se han inscrito cuatro. En introducción al comercio internacional se han inscrito seis. Administración de la calidad, tres. Inteligencia emocional, cuatro. Investigación de mercados, cuatro. En inglés, dos, dos. Entonces, así podemos ir... haciendo explícita información que tenemos en nuestra base de datos de forma implícita. ¿Va? Entonces, yo no tengo como tal en la base de datos, no tengo un valor que me diga cuántos se inscribieron en cada materia. Pero yo los estoy calculando. Esa es la ventaja de las bases de datos, que a partir de cierta información ustedes pueden obtener información nueva. ¿Va? ¿Va? Ahora. Vamos a ver... nuevamente... otro tipo de joints. Bueno, hasta aquí hay alguna duda. No, profesor. Mucho que practicar, sin duda. Pero... partimos de la teoría y ustedes pueden practicar un poco más en casa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otro tipo de joints. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar a todos los alumnos que están inscritos? Perdón, a todos los alumnos que tengo en mi base de datos. Y la materia o las materias que han inscrito. Y también quiero mostrar a los alumnos, aunque no tengan ninguna materia inscrita. ¿Sí se comprende la idea? Es decir, si tienen una materia inscrita, que los muestre. Que me muestre las materias que tienen inscritas. Como aquí, por ejemplo. Yo estoy mostrando que Guillermo Muriel tiene estas materias inscritas. Pero si, por ejemplo, hay un Rubén Ramírez, que no ha inscrito ninguna materia, yo quiero que también me aparezca aquí Rubén Ramírez. Aunque lo que respecta a la parte de inscripciones y materia estén vacíos. Porque Rubén no ha inscrito ninguna materia. Eso corresponde a otro tipo de Join. En este caso, estamos hablando de un Left Join. Left Join significa unión por la izquierda. Imagínense que ustedes tienen su instrucción SQL así, todo en una línea. La tabla de la izquierda es alumno. La tabla de la derecha es inscripción. Si yo hago un Left Join, significa que me voy a traer toda la tabla de la izquierda. O sea, toda la tabla alumno. Y lo voy a unir con la tabla inscripción. Sigo utilizando mi criterio para unir. El criterio para unir es la columna matrícula. Ese no cambia. Lo que va a cambiar ahora es que me voy a traer a todos los alumnos, aunque no tengan una correspondencia en matrícula, perdón, en inscripción. ¿Va? Así funciona el Left Join. Profe, ¿y cómo podemos identificar qué tipo de Join usar? No seas malita. Vamos a hacer la práctica. Esta parte. Y me recuerdas tu pregunta. Sí. ¿Va? Es muy importante. Sí. Va. Entonces, de este modo, yo ya tengo a todos los alumnos. Hago un Left Join. Me va a mostrar todos los alumnos de la tabla de alumnos. Valga la redundancia. Entonces, tengo a Javier, que ha inscrito a Administración de la Calidad, a Leo, a Quintín. Todas estas personas tienen materias inscritas. Si se dan cuenta, tengo al final a Ulrich, a Nuria, a Eduardo, a Eduardo González y Eduardo Bloch, a Santiago y a Olivia. Ellos tienen valores nulos en la inscripción y en la materia. Esto significa que ellos no han inscrito ninguna materia. Pero como hicimos Left Join, se los trae aunque no haya correspondencias. Con Inner Join, no me sale ninguno de estos alumnos. ¿Sí se nota la diferencia? ¿Sí identifican claramente qué está pasando? Sí. ¿Ideas nuevas? ¿Les parece muy complicado? No. No, solo que pues sí debemos saber bien. Sí, sí. Las inscripciones. La pregunta de identificación de qué tipo de Join hay que hacer es muy importante. Ahorita vamos aquí a explicarlo, pero sí es importante ahorita primero conocer, para no empezar a revolvernos con ideas. Esta es una idea nueva, es una idea que de repente pues suena extraña, pero pues nos va a ayudar, sin duda. Ahora, así como tenemos Left Joins, también tenemos uniones por la derecha. Tenemos Right Join. Y sucede exactamente lo mismo, chicos. Voy a unir la tabla alumno con la tabla de inscripción. Pero las voy a unir por la derecha. La derecha, la tabla de la derecha es inscripción. Entonces, ahora se va a traer todos los registros que hay en inscripción. Y los va a unir contra los alumnos. El criterio de unión sigue siendo la matrícula. Esas no cambian. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Aquí con Left Join, me muestra los alumnos, aunque no tengan materias inscritas. Con Right, me va a mostrar las materias, aunque no tengan alumnos. Yo tengo estadística. En estadística tengo a Guillermo, que metió estadística y base de datos. Todas las materias que metió Fernando. Y al final, yo puedo ver, por ejemplo, fundamentos de administración. Nadie metió fundamentos de administración. Por eso esos campos aparecen nulos, aparecen vacíos, aparecen sin valor. Nadie metió inglés. Nadie metió introducción a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos cuatro tipos de uniones. Cross Join, todos contra todos. Tenemos Inner Join, los registros que están en las dos tablas. En este caso, si hago un primer Inner Join, los registros que están tanto en alumno como en inscripción. Tenemos, Left Join, todos los registros de la tabla de la izquierda. Right Join, todos los registros de la tabla de la derecha. Cuando es Inner, Left o Right, siempre necesitamos establecer el criterio a través del cual vamos a unir las filas de cada tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Va a terminar la sesión en tres minutos. Entonces, salimos y ya es la una. Si tienen algo que hacer, pueden dejar la sesión. Si no, se vuelven a conectar, chicos. Voy a explicarles ahora sí cuándo deben usar cada tipo de conexión. Perdón, cada tipo de unión. ¿Va? Los videos los publico sin problema para que puedan checarlos. ¿De acuerdo? Pero igual no es como obligatorio. Espero que permanezcan. Entonces, si pueden volverse a conectar, se los agradecería mucho, sobre todo por las preguntas que puedan surgir. Si no, no hay problema. Y nos veríamos el próximo martes.